Música Perdida entre estas cuatro paredes Prisionero de la habitación Presiento que las cosas no serán Cuando no tienen explicación Hay lugares que no competen Algo mejor que no mataré Quiero evitar mi destino de él Toma por el mal camino de él Toma por el mal camino de él Toma por el mal camino de él Teo, 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 teo